Moción sobre decreto de medidas excepcionales por causas catastróficas, formulados por doña Patricia Fernández López, don Jesús Cano Molina y don Marcos Ortuño Soto, del Grupo Parlamentario Popular. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario Proponente, tiene la palabra la señora Fernández López. Gracias, señora presidenta, presidente, consejera de Sanidad, señoras y señores diputados, buenos días. El Grupo Parlamentario Popular presenta para su debate en esta Cámara una moción en la que instamos al Gobierno regional a que, a través de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, valore los daños producidos el pasado 27 de septiembre en los municipios de Molina de Segura, Ceutil, Orquí, Archena, Ulea, Blanca, Barán, Jumilla y Yecla. Lluvias intensas, en unos casos unidas a fuertes tormentas de granizo que provocaron fuertes daños en viña, en distintas especies de frutales de hueso, olivo, almendro, parral e incluso plantaciones estivales de hortícolas implantadas en la comarca del noreste, con una valoración global de daño superior a los 8 millones de euros, a lo que habría que añadir la pérdida de producción que se produzca en la próxima campaña. A estos daños directos habría que añadir los producidos en infraestructuras rurales, caminos, instalaciones y servicios públicos. Los daños producidos en Archena y Ulea se centran en la Rambla del Arco, próxima al río Segura, así como en el Barranco del Mulo y la Rambla del Salar. También en la Avenida del Río, a su paso por el centro del municipio, donde el agua se desbordó del cauce normal de la misma, inundando edificios municipales y algunas parcelas próximas, rompiendo múltiples cerramientos de vallas metálicas y dejando restos arrastrados por el agua. En Ojos, en la zona del barranco de este municipio, en la Rambla del Mayés, donde se produzca rotura de márgenes y erosión en las parcelas próximas a la Rambla. En el término municipal de Abarán, donde afectó a parajes del Boquerón, Chinchilla, Cañada de Alicante, Casas de los Jorges, Casa Blanca, Capellanía, Casa Sebastián y, aunque en menor grado, a Casa Menate, Los Vergeles y Corral Diamante. Los parajes afectados del municipio de Yecla, como La Bronquina, Moratina, Medina y Cabezuelas, Rabosera, La Quebrada, Magán, La Balsa, Llano Quintanilla, El Pinar, Olla de Molligar, Las Panzas, Casa Noguera, Argandoña, Raspay, entre otros, o en Jumilla, como El Carché, Román, El Boquerón, Torre Enrico. En la ribera del Río Segura hubo desbordamiento del mismo, con importantísimos daños en la mayoría de los municipios, ocasionando graves acciones e incluso la pérdida de algunos cultivos agrícolas por la inundación de las parcelas. Señorías, la lluvia que cayó de una forma desmesurada en toda la región, pero que se cebó de forma especial en estos municipios en un periodo brevísimo de tiempo, provocó unos daños nuevamente con importantes daños materiales que vuelven a suponer un desastre para las Administraciones que no vimos afectadas y para los muchos vecinos que vieron arrasadas sus casas y todas sus tierras. Ante la moción planteada, afirmar que la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, tras la situación de los daños ocasionados por los distintos accidentes climatológicos sufridos en la presente campaña, solicitó al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente la adopción de unas medidas excepcionales de carácter urgente, a través de la publicación de un decreto para paliar los daños producidos por las catástrofes naturales en base a lo establecido en el Real Decreto 307-2005, de 8 de marzo, por el cual se determinan las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Así lo pedimos desde varios ayuntamientos y desde diferentes colectivos de vecinos afectados, tanto a la Consejería, como al Ministerio, como a Confederación, para sacar una línea especial de ayudas para paliar los daños causados. He de destacar que ante la propuesta por parte del Grupo Parlamentario Popular han sido todos, sin excepción, todos los alcaldes de todos los municipios afectados, nueve los que han aplaudido dicha petición, y donde además he de incidir en el malestar unánime con la Confederación Hidrográfica del Segura por el mantenimiento del río a su paso por nuestros municipios, ya que la falta de mantenimiento del mismo ha sido, en parte, la que ha provocado algunas de las consecuencias que aquí hemos mencionado. De ahí que, independientemente de las medidas a tomar por cualquiera de las Administraciones para subsanar los daños producidos, solicitamos a la Confederación Hidrográfica del Segura que tenga especial atención en el cuidado y mantenimiento de los márgenes del río Segura, ya que es de sus principales competencias para evitar en todo lo posible consecuencias como de las que hoy estamos hablando. El Grupo Popular, como siempre, fue sensible ante estos hechos y registró una moción que es la que hoy estamos presentando, con dos objetivos claros, o mejor dicho, con un objetivo con doble vertiente. Primero, mostrar nuestra solidaridad con los afectados en estos municipios por la realidad del 27 de septiembre y también, y al mismo tiempo, cumplir con esa vocación que tenemos de ayuda al ciudadano pidiendo, instando a nuestro Gobierno regional a que trabajase a la mayor prontitud para que, a través de la Consejería de Agricultura, se solicitasen las ayudas pertinentes al Ministerio para paliar los daños provocados por la lluvia del 27 de septiembre, acondicionamiento y restauración de los caminos e infraestructuras dañadas desde el convencimiento absoluto de que íbamos a ser escuchados como así ha sido. Este mismo 30 de octubre de 2015 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 12 barra 2015 por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños de lluvia causados en la comunidad autónoma de Canarias y en el sur y en el este peninsular en los meses de septiembre y octubre, incluyendo, como no, a nuestra región. Gran noticia, puesto que se abre esa línea de ayudas para Murcia, que era uno de los fines de esta moción. Ahora trabajaremos nuevamente codo a codo con la Consejería, a quien felicito desde esa tribuna por el haber conseguido por parte del Ministerio la aprobación de este real decreto y, sobre todo, en un tiempo récord. Por último, añadir que sumaremos a la moción tanto las enmiendas del Partido de Podemos, como inicialmente así manifesté a su portavoz, como la enmienda del Partido de Ciudadanos. No tenemos inconveniente en aceptar las enmiendas del Grupo Ciudadanos, aunque sí decir que son copia literal de la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Pero volvemos a demostrar que el interés general de esta iniciativa está por encima de cualquier otra cuestión y mucho menos la partidista. Espero, por lo tanto, el apoyo de los tres grupos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra la señora Jiménez Casalduero. Señora presidenta, señoría, señor presidente, señora consejera. Nosotros estamos muy satisfechos de poder definitivamente debatir esta moción, en la cual agradecemos al Grupo Popular la aceptación de nuestras enmiendas. Y nos consta que… y felicitamos por ello a la señora Fernández López, que desde el principio manifestó su voluntad y su interés en que apareciera en el texto de la moción. Y, por supuesto, vamos a votar a favor de esta moción. Y vuelvo a reiterar el agradecimiento por el talante mostrado en este proceso, que ha sido más largo de lo que tenía que haber sido. También desde aquí manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas afectadas por estas lluvias torrenciales de septiembre de este año. Y también lamentamos el que, cuando nos iban a acompañar aquí en el anterior debate, no pudieran celebrar con todos nosotros la aprobación de esta moción. Yo solo quería manifestar, y ya que hoy es el día en el que más se está hablando de cambio climático en este pleno y de todas las medidas que necesitamos para paliar y evitar los efectos adversos para la población y para el medioambiente que esto provoca, yo quiero desde aquí decir que el sentido de nuestra moción iba porque consideramos imprescindible que todas las medidas que el Gobierno establezca tiene que haber medidas y tiene que haber políticas encaminadas a la prevención de los riesgos del cambio climático, porque el cambio climático es una lucha que tiene que ser transversal. Y en este caso estamos discutiendo un decreto que va a favorecer o que va a aportar ayudas a aquellos afectados, en este caso por lluvias torrenciales y pedrisco, pero que es necesario que el Gobierno establezca, a su vez, medidas de anticipación, porque esta situación se va a volver a repetir a buen seguro el año próximo. Solamente indicar que las lluvias intensas, el pedrisco y las inundaciones constituyen, junto a las sequías, los riesgos naturales más importantes en España, por su importancia socioeconómica y la frecuencia en su aparición. Desde Podemos sabemos que el riesgo de episodios como los vividos en septiembre del 2015 seguirán aumentando en el futuro. Por un lado, debido al cambio climático, que previsiblemente incrementará la frecuencia de estos episodios, como por otro lado, y esto es muy importante, por el cambio de los usos del suelo, que incrementará la exposición de bienes y personas a, por ejemplo, fenómenos extremos como pueden ser los ocurridos aquí. Según los recientes informes del panel intergubernamental de cambio climático, se señala un aumento de los eventos extremos en toda Europa, derivado del cambio global, y afirman que la contribución del cambio climático a los costes económicos ocasionados por desastres naturales, como los que hoy estamos debatiendo, aumentará sustancialmente en el futuro, debido a la mayor intensidad y frecuencia de los eventos extremos en muchas regiones. Es decir, los costes económicos que hoy estamos debatiendo aquí y que le estamos exigiendo tanto al ministerio como a la consejería que ponga a disposición de los afectados van a ir incrementándose, si no ponemos medidas para evitarlo. Es imprescindible, por tanto, establecer –y por eso hemos solicitado una enmienda de adición–, establecer esas medidas de anticipación y prevención, porque son absolutamente indispensables. Y, por ejemplo, la solución más barata y segura que se puede hacer para el futuro va a ser respetar zonas inundables y gestionar adecuadamente el territorio fluvial. ¿Por qué ha aumentado la vulnerabilidad? Vulnerabilidad en el sentido de exposición al riesgo de muchas de nuestras poblaciones o de nuestros cultivos. ¿Por qué ha habido una mala gestión del territorio? Y por eso, desde aquí, lo que estamos demandando también con esta enmienda es que necesitamos un cambio de modelo. Esa mala gestión del territorio se puede ver por el incremento de la superficie impermeabilizada por desarrollos urbanísticos. También porque las zonas inundables están cada vez más ocupadas por edificios y otras infraestructuras. Finalmente, también porque las infraestructuras como carreteras, taludes, cortan y desorganizan las redes de drenaje natural. Aquí, por ejemplo, podríamos estar hablando de los efectos en las inundaciones que tuvo lugar en la pedanía del Campillo en el año 2012, con ocasión por culpa de la autovía Águilas-Lorca. La Administración española no ha puesto en marcha verdaderas estrategias de adaptación frente al incremento de los riesgos producidos por eventos naturales extremos. A lo largo de todo el siglo XX y hasta ahora, de nuevo, la Administración sigue estableciendo su política de Administración basada en la construcción de obras hidráulicas como presas, oncaciamientos, motas, diques de contención y dragados, como la única solución para evitar riesgos naturales. Como ejemplo claro está el Plan de Defensa de la Avenida de la Cuenca del Segura, del año 77. Por eso, nosotros lo que pedimos actualmente, actualmente es lo que hemos pedido en la moción, que se aplique simplemente que se cumpla el derecho, en este caso el derecho comunitario, y también lo que está obligada también la Confederación Hidrográfica, que es cumplir las prescripciones que establece la Dirección de Inundaciones del año 2007 y, a su vez, también que se elabore y se insta a la comunidad, a la Confederación, para que aprueben tiempo y forma esos planes de gestión de riesgos de inundaciones que está obligado a hacer. Frente a las erradas políticas aplicadas hasta la fecha, resulta imprescindible una estrategia de habitación de riesgos a través de la ordenación territorial, pero también es necesaria una gestión eficaz del territorio fruvial. Por ejemplo, recuperación de meandro y bosques de ribera, eliminar o retranquear diques y motas y, lo más importante, adaptar los usos a la inundabilidad. Por ejemplo, esto va a implicar para los municipios revisar los planes municipales de ordenación urbana y otros instrumentos de ordenación territorial que impidan la transformación a usos incompatibles con la inundabilidad. Y también, y muy importante para los afectados, sería que las llanuras de inundación favorezcan la implantación o persistencia de usos naturales o usos agrícolas compatibles con la inundabilidad, de manera que luego podamos evitar situaciones como la que ha ocurrido. También, y ya termino, señora presidenta, aplicar compensaciones y sistemas de seguro a los agricultores que vean afectadas sus cosechas. Bueno, pues todo esto. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Para la presentación de la enmienda parcial 2579, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López. Buenos días de nuevo. Bueno, anunciar, anunciar, bueno, en primer lugar empezar dando las gracias por que se tenga en cuenta nuestra enmienda, pero anunciar que no va a ser necesario porque la vamos a retirar. Muchas veces, y en esto pues entonamos el mea culpa, muchas veces parece que tenemos la obligación o la necesidad de enmendar, muchas veces enmendamos por enmendar. Parece que siempre es obligatorio, hay unos plazos que hay que cumplir y tenemos que presentar enmiendas por enmendar, cuando realmente el texto de la moción es intrínsecamente bueno y estamos absolutas y totalmente de acuerdo con él. Con lo cual, pues como creo que de sabio sé rectificar, como el texto nos gusta y lo que estamos haciendo es quitando una palabra por poner otra, pero el fin de la moción es la que todos buscamos y estamos todos de acuerdo, pues la vamos a apoyar en todos sus extremos, punto por punto, coma por coma, retirando nuestra moción. En este sentido, pues ya lo que toca es un poco el argumentario, pero decir que vamos a retirar la enmienda y vamos a aprobar la moción. Ante la dimensión de los daños provocados por las tormentas, el pedrisco, que afectaron a numerosos cultivos del altiplano y la vega media, es evidente que los representantes públicos debemos de tomar medidas y actuar de inmediato para dar solución a todas las pérdidas causadas por las lluvias torrenciales del pasado 27 de septiembre. A las pérdidas materiales que algunas organizaciones agrarias han cifrado ya en 22 millones de euros, se suma la circunstancia de que muchos de los afectados carecían de seguro agrario, una tendencia cada vez más común en el campo murciano, propiciada por pólizas demasiado altas y casi inasumibles para unos pequeños productores, cuyos márgenes, por otra parte, son ya de por sí muy cortos. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que es esencial solicitar de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente que intervengan para modificar esta situación, sea a través de ayudas, sea a través de incentivos a la contratación de los seguros agrarios, como venía haciéndose hasta no hace mucho tiempo. Por esta razón, reiteramos, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se posiciona en favor del primer punto de esta moción, en que la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente debe valorar los daños sufridos en los municipios de Molina de Segura, Ceutí, Lorquí, Archena, Ulea, Blanca, Abarán, Jumilla y Yecla, por el Pedrisco y la fuerte lluvia del pasado 27 de septiembre. Y en cuanto al segundo punto, que era el que pretendíamos enmendar, pues, habida cuenta de que se retira la enmienda, pues, entendemos que quede como está, instando al Gobierno de la Unión de Murcia, para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que promulga un decreto de medidas excepcionales por causas catastróficas destinadas a paliar las pérdidas sufridas por las fuertes lluvias del Pedrisco el pasado 27 de septiembre de 2015. Y más a más, teniendo en cuenta que, efectivamente, ya se han tomado medidas al respecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez López. En el turno general de intervenciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Debatimos hoy una moción presentada por el Partido Popular en la que se insta, en primer lugar, al Gobierno de la región a que valore los daños sufridos por la fuerte tormenta de agua y pedrisco del pasado 27 de septiembre. Y al mismo tiempo que se inste también al Gobierno de España a que promulgue un decreto de medidas excepcionales por causas catastróficas para paliar dichos daños. Decir, en primer lugar, que el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario, va a votar a favor esta moción, pero sí que es verdad que a nosotros nos hubiera gustado que en esta moción también se hubieran recogido medidas más concretas. Porque, si no, ¿qué estamos debatiendo hoy aquí? El volver a instar para no tomarle el acuerdo de nada concreto, quedar bien ante la galería. Nos hacemos unas fotos en los sitios dañados por las tormentas y luego presentamos y aprobamos una moción donde mandamos la pelota al Gobierno de España y ya está. Aún así, nosotros creemos que el Gobierno regional también tiene una responsabilidad y que desde aquí hay que dar una respuesta concreta a los afectados. Para ello, nosotros, el pasado 1 de octubre, 22 días antes que esta moción que han presentado ustedes, también presentamos otra para debatir en la Comisión de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, donde sí se concretaban algunas de esas medidas y que seguiremos manteniendo para su debate. Estos últimos meses han sido especialmente dramáticos para muchos agricultores, que han visto que la inversión, el trabajo y el esfuerzo de todo un año nuevamente se ha visto frustrado en su fase final, justo en el momento de recoger el fruto de ese trabajo. Además, muchos de ellos carecen de seguros agrarios por el elevado coste que les supone y más desde que el Gobierno regional suprimió las ayudas para contratar los mismos. Porque no solo debemos hablar de la tormenta del 27 de septiembre, es que la primera ya la sufrimos en el altiplano el 19 de mayo, donde ya se perdió parte de la cosecha de uva prevista, así como numerosos daños en viñedo y arbolado. El pasado 31 de julio, otra tormenta de pedrisco, también en el altiplano, volvió a perjudicar cosechas. Y para rematar, por si fuera poco, con la tormenta del pasado 27 de septiembre, en plena vendimia, nuevas pérdidas de kilos de uva, nuevos perjuicios en el olivar, frutales y, además, también, en esta ocasión, sumándose los parrales en otras zonas de nuestra región, perdiéndose en más de 3 millones de kilos de uvas de mesa. Con esta última tormenta, también hay que sumar los daños ocasionados en otros municipios a raíz de las inundaciones, tanto en propiedades privadas como públicas, así como pérdidas de cultivos provocadas por la dejadez, en este caso, de la Confederación Hidrográfica del Segura, en lo referente al cauce del río, al paso por estos municipios, falta de limpieza y mantenimiento de los elementos trapersales, como aliviaderos y escurridores, que carecen de etapas antirretorno o están deterioradas. Por eso, desde el Grupo Parlamentario Socialista, queremos que se concreten esas medidas. Algunas de ellas ya están consensuadas por unanimidad de todos los grupos municipales en algunos de los ayuntamientos perjudicados por estas tormentas. Y que nosotros también hablamos de habilitar un crédito extraordinario para ayudas que compensen las pérdidas a los agricultores afectados. Que los gobiernos, tanto regional como nacional, se sienten a negociar con las entidades bancarias a las que tanto hemos ayudado con dinero público todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, incluidos los agricultores de esta región, para que se habiliten líneas de crédito con interés cero y carencia de dos años, para que los afectados puedan acogerse a ellas. Y que se firmen convenios de colaboración con los ayuntamientos afectados para el arreglo de los caminos rurales que han sido dañados por las tormentas. Del mismo modo, nos sumamos, al menos sin voce, a que desde el Gobierno regional se inste a la Confederación Higrográfica del Segura a que, antes de que tengamos que lamentar males mayores, se reponga todo el material que no exista o esté deteriorado y se limpie el cauce del río. Así como tantas otras ramblas existentes en nuestra región, aunque sinceramente no creemos que les hagan mucho caso, vista la falta de respeto que el presidente de este organismo le tiene a esta Asamblea Regional cuando se ha negado a venir a la Comisión Especial del Agua. Señorías del PP, a ustedes se les llena la boca cuando hablan de los agricultores de nuestra región, esos que se levantan a las cinco de la mañana y lo primero que hacen es mirar al cielo para ver el tiempo que hace, pero es una pena que siempre intenten utilizarlos en vísperas de elecciones. Estos fenómenos naturales negativos que hemos sufrido vienen a agravar aún más las zonas más desfavorecidas, como son las de secano, donde los rendimientos de cualquiera de las plantaciones, viñeros, almendros, olivos, son escasos. El remate de estas zonas son tres tormentas de pedrisco en el mismo año y en plena campaña de recolección. Y sé de lo que hablo, señorías, porque no en vano en toda mi vida personal y durante 25 años de mi vida profesional he convivido con personas que han dedicado toda su vida desde que sale el sol hasta que se esconde a la agricultura. Y he escuchado sus quejas, lamentos y en algunas ocasiones más de las que me hubiera gustado hasta su desesperación. Por lo tanto, señorías, el Gobierno regional no puede evadir su responsabilidad y mandar el balón hacia Madrid sin comprometerse aquí a medidas y propuestas concretas, porque son muchas las familias que están en una dramática situación ante lo que les ha supuesto la pérdida de sus cosechas, daños en cultivos, maquinarias e infraestructuras, y que afrontan su reposición sin recursos suficientes para ello. Y que esperan de sus Administraciones más cercanas una respuesta que en estos momentos ya llega tarde y que no puede dilatarse más. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Procede un turno para la fijación del texto de la moción por la ponente de la misma, señora Fernández López. Bueno, a mí me ha sorprendido enormemente la actitud del Partido Socialista, después de la actitud presentada por el Grupo de Podemos y del Grupo Ciudadanos y la manifestada, en este caso por mí, por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. No he entendido, no hemos entendido por parte del Grupo la actitud del Partido Socialista, ¿no? Y yo voy a tener alguna cuestión también que preguntar. Antes de la presentación de esta moción, la portavoz que suscribe se puso en contacto absolutamente con todos, todos los ayuntamientos afectados, con los nueve. ¿Usted con cuánto se puso en contacto para saber qué daño, qué problemas habían habido por las riadas del 27? Lo único que hizo el Partido Socialista fue presentar una enmienda fuera de tiempo. Presentó una enmienda fuera de tiempo. Eso es lo que le importa al Partido Socialista a las riadas del 27 de septiembre. Pero yo quiero saber con cuántos ayuntamientos usted se puso de acuerdo. Yo absolutamente con todos y todos, y todos, absolutamente todos, me remitieron, absolutamente todos, me remitieron informes técnicos diciéndome los problemas que habían causado en su municipio las riadas del 27 de septiembre. Eso no es hacerse la foto, como usted dice. Eso es trabajar. Y eso es como sabemos trabajar por parte del Grupo Parlamentario Popular. Ni más ni menos. Y lo que hace el Partido Socialista es nuevamente llegar tarde, como he dicho, porque en las enmiendas llegaron tarde. Lo que también tiene que hacer el Grupo Parlamentario Socialista es escuchar. Es que acabo de decir que está aprobado el Real Decreto por parte del Gobierno del Ministerio de Agricultura a petición de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de esta región de Murcia, ya está aprobada la línea de ayudas para esas lluvias causadas en los nueve municipios. Hay que escuchar primero. Y no pasa nada, como muy bien ha hecho Ciudadanos, que ha visto sensato el retirar la enmienda. Hay que saber cuándo se tiene también que retroceder, que no pasa absolutamente nada. Hay que saber escuchar por qué esa línea de ayudas está aprobada. Yo, por parte del Grupo Podemos, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Confederación se tiene que poner las pilas y yo, como parte afectada, lo estamos sufriendo a diario. Y son muchísimas las solicitudes que ha hecho el Ayuntamiento de Archena, y me voy a personalizar en mí, a Confederación, para que, de forma lo más urgente posible, antes de hacer cualquier tipo de plan de riego, antes de hacer cualquier tipo de… Le pediría un poco de respeto, porque yo no suelo interrumpir absolutamente a ninguno. Entonces, pediría, por favor, un poco de respeto y de educación. Yo le he pedido a Confederación en muchísimas ocasiones que mantenga en condiciones el cauce del río, porque esa es la principal causa de inundación y de daños producidos por lluvias de mayor o menor medida, ¿no? De forma urgente. Estoy totalmente de acuerdo con el plan de riego de inundaciones y con las dos enmiendas que habéis presentado, pero ya es urgente el mantenimiento del cauce del río a su paso por toda la región de Murcia. También agradecer al Grupo de Ciudadanos el apoyo y la retirada de la enmienda, no por otra cosa, porque al final es lo mismo que viene contemplado, como muy bien ha dicho Miguel, en su interior. Y yo también quiero, para terminar, felicitar a la consejería por haber conseguido en un tiempo récord ese real decreto de ayudas por parte del ministerio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Procede si… ¿El texto? ¿El qué texto? Procede un turno a efectos de manifestar si se acepta la transacción, pero ha dicho que aceptaba la de Podemos y no había otra. Vale. Muy bien, pues en ese caso vamos a realizar la votación. ¿Votos a favor? Bien, pues entonces se aprueba por unanimidad. Queda aprobada por unanimidad. ¿Turno de explicación de voto? ¿Ella quiere explicación de voto? No, señora Fernández. Eh… Vale, pues… Señora Jiménez Casalduero. Sí, bueno, hemos votado a favor porque consideramos imprescindible el solventar los problemas que se han causado derivados de estas catástrofes naturales, pero también porque agradecemos la incorporación de esas medidas de mitigación de riesgos para el futuro y para procesos que de buen seguro se van a volver a producir en los próximos meses. Muchas gracias, señora Jiménez Casalduero. Señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta. Pues nosotros hemos votado que sí porque cualquier iniciativa que vaya en favor de nuestros agricultores o de cualquier afectado por cualquier medida catastrófica u otras merece el voto favorable del Partido Socialista. Y no sé por qué se extraña a la señora Fernández porque ella estaba dispuesta incluso a aceptar nuestra enmienda. Con lo cual, yo simplemente he defendido lo que creemos que es que haya medidas concretas y, además, aportadas por el Gobierno regional. Muchas gracias, señora Fernández Sánchez. Señora Fernández López. El Grupo Parlamentario Popular ha votado a favor. A pesar de que la línea de ayuda ya se ha aprobado con el real decreto que aprobó el Ministerio el pasado 30 de octubre, lo que queremos es celeridad por parte de la Consejería de Agricultura para la valoración lo antes posible de los daños y que esas ayudas lleguen a los afectados. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández López. Por lo tanto, no habiendo más asuntos que sustanciar, se levanta la sesión.